...pernaezcamos en este mundo, por lo tanto merecen todas nuestras atenciones. Es por ello que a través de la gobernación, del Servicio Departamental de Políticas Sociales, y estas pecas alimenticias y solidarias que, justosamente, a través del subgobernador y la gobernación, ha sido posible, a través de un convenio, porque creo que sí que es hecho, ¿no? Bueno, nosotros queremos dar la bienvenida y agradecer de sobremanera al gobernador también por hacer posible esto a nuestras autoridades locales, a nuestros asambleístas, que son parte también de esta gestión, y a ustedes también, queridos amigos, les vamos a dar la bienvenida de este momento, les vamos a hacer todo lo que sea posible, tomando en cuenta que están en una época en la que ustedes merecen las atenciones. Como alcalde, nosotros estamos comprometidos en la gestión. Están inundados, pero los niveles que se les va a entregar hoy día, se les va a entregar por estas, a las 3 de la mañana, 3 de la tarde, y así se cierran hasta terminar de mañana, a tarde, se termina el día sábado, 7 de la mañana. Yo les agradezco todo esto antemano a todos por su buena voluntad de estar esperando este momento esperado. El dictado siempre ha venido desde Santa Cruz. No es, como están ya diciendo las voces, aquí lo hemos hecho, aquí no se ha hecho nada. Yo viajé a Santa Cruz el 28 de diciembre a traer este dictado que está aquí presente. No hay ningún fraude, como dicen, o más transversiones. Esto vamos a seguir trabajándolo, seguramente hay muchas personas que faltarán, pero se tienen que corregir de una u otra manera, para eso está el trabajo coordinado con el municipio, que hemos venido haciéndolo, para que se lleven un registro y en esta gestión 2022 o a partir del 2023 comencemos a regularizar a todos nuestros adultos mayores del municipio de San José, y en este caso para nosotros de los tres municipios de Pailón, Chocoré y San José. Emotivo, ¿ya? Entonces nos sentimos orgullosos y ratifico nuevamente las palabras de nuestro subgobernador. Reciban cada uno de ustedes un abrazo enorme de nuestro querido gobernador, Luis Fernando Camacho, ¿no? Y decirles que no dudamos en ningún momento que nuestro alcalde, nuestro subgobernador, siempre harán lo mejor por todos ustedes. Esa es nuestra misión, mejorar la calidad de vida de todas las personas en el municipio, en la provincia, en la subgobernación, donde corresponda. Muchísimas gracias por obtenernos. Gracias a todos.